Bueno, el día de hoy vamos a exponer los avances del proyecto del Bosque de Chapultepec. Es realmente un proyecto trascendente, muy importante, no sólo para quienes vivimos en la capital, sino para todos los mexicanos. Es un símbolo el Bosque de Chapultepec, como la villa, como otros sitios históricos importantes, el Zócalo. De modo que se está llevando a cabo este proyecto, que es ampliarlo y reestructurar sus museos, sus espacios públicos, crear nuevos espacios para la cultura y tiene una peculiaridad este proyecto, el rescate del medio ambiente, sobre todo del agua, de los manantiales, del bosque de Chapultepec.